o te carga madres hoy no te puedes dormir porque el que duerme pero si tuvieras a un roger aquí enfrente paz descanse que le diría no le agradecería las invitaciones saludarlo buenas noches saludarlo señor jonathan muchísimas gracias respetable público mi querido jonathan ya le repararon las llantas al tren ya quedó arreglado ya no vivo aquí bueno ya porque el señor jonathan me dijo que me tiró me chorreó como dicen ustedes me chorreó y ese día me decía que las estrellas de fútbol pueden llegar tarde siempre y todavía sostiene ustedes que no siempre entonces no ha cambiado su manera de pensar más respetable público el señor jonathan orosco piensa exactamente igual pero el día de hoy no importa ya pasaron los años le merezco mi respeto sin mi agradecimiento porque fue al programa aceptó usted ir al programa y ahí nos dijimos de todo qué piensa usted ron robert es ron robert ron robert qué piensa usted de la carrera que ya lo ve tan buena de jonathan orosco que se hizo se consiguió como un excelente portero consagrado consagrado sí el mismo decía que era el mejor era como muy validoso el señor jonathan y yo creo que sigue igual así tenemos que ser siempre no 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 mi respeto para él pero arriba los tigres señoras y señores ahora que viene este clásico este sábado va a ganar a quién va a ganar señor burgos bueno está pico madero no 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 váyase para allá váyase para allá qué le dirías a ron robert no agradezco la invitación porque le subí el rey no 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 respetable público robert ron robert ron robert ron robert sí dígame sus cinco porteros favoritos adiosito santo de mi casa este sí es portera el canal es portera hay que darle mérito a las porteras a tala a tala que esa no deja pasar nada tala no 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 ni los que tienen derecho a pasar no te pasa los investiga muy bien vamos a agradecer porque para que trae aquí con con jonathan orosco no lo podemos contratar respetable público quiero decir cuál es y que sepa aquí el señor jonathan cuál es mi clásico preferido le voy a decir usted se juega el clásico número 133 este sábado mi clásico preferido respetable público a ver ponen la pantalla por favor si es tan amable este es mi clásico preferido ustedes estarán de acuerdo con esa producción que no no avisó ok perdón si tienen el clásico preferido si lo tienen amigos este es su clásico preferido ahí está venga suéltala venga de ahí venga de ahí respetable público señoras y señores fueron el vhs fueron por el vhs y hacer el transfer si fue de los primeros de los primeros entonces cinco porteros bueno tres porteros que le gustan a ron robert en caliente obviamente el que está jugando ahorita con tigres por supuestísimo que es un abuelo mi querido un abuel que ha jugado extraordinariamente las ha parado muchas veces otro que no sea los tigres este que no sé el conejo fue una época maravillosa todavía sigue jugando el tercero ron robert el tercero no sé nada usted me dijo que se nada le gustaba a ron robert ese muchacho en el caso calderón no 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 ya estamos hablando de historia parte a los varios para los varios no 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 le vamos a ser nada definitivamente este son pocos los porteros que merecen todo el mérito y el clásico que le gustaba a ron robert es un chevy 68 de la chevrolet no era un mustang 67 la cargó la morra de arriba no no ya está ahí está ese es la mejor de las noches gracias gracias con todo respeto para don robert gracias para el que lo está presentando el gran comediante jorge gonger